De verdad, ¿eh? Bueno, aquí no se dice, es que vuelvo de Sevilla. El calorete aquí es... Hace frío, no lo frío hace. Aunque eso es casi catalán, pero bueno. Se parece en toco, me han dicho. ¿No? Hacen frío, no... Sí, bueno, bueno, ja. Me queda claro todo. Nada, hice una canción para mí, como ya estaba cansado de... Siempre estoy hablando de lo mismo. Hice una para mí. Ya, después de 70 iba siendo hora, ¿no? Y no, en serio, o sea... Ya, hablando en serio. Yo he estado dos años ahí, en el sofá de mi casa. Y poder hacer muchas cosas, la verdad, más que estar en el sofá. Y escribir, porque sacar no podía. Y sí, a veces la gente se pierde un poco. A veces vuelve a encontrar el camino. Eso le pasa a todo el mundo, ¿eh? No solo a mí, ¿eh? Aquí no soy yo el malo. Vosotros también tenéis vuestros años rodidos, ¿eh? Seguro, vamos. Así que eso, escribir una canción para mí. Que se llama Una canción para mí. Es que no puedo, ¿no? Vamos a cantar y ya. Te escucho una vez. Tú querías versionar los cuentos de otros. Y también contar los propios. Recapitulemos. Hace siete de aquel año tonto. Y hace dos que no sé nada de ese niño roto. Solo sé que te perdiste, que no sé dónde estuviste. Seguro que mi amada con mamá y papá, contando que se acabará en mortalidad. Déjame contarte, déjame contarte que duele. Y vuelve a todo lo que fui, que te esperan por aquí. Y ven a casa y les pido yo perdón. Y por las noches de Madrid, y por pensar en no seguir. Y por haberles compartido el corazón. Muchos dicen que ya se acabó, y les hiciste caso. Y sé que eso no era el otro elor, que te rimaba con franca de la canción. Mira bien lo que dijiste, cumple lo que prometiste. Mi niño corre, buena, te voy a curar. Y siempre que te acabes te voy a cuidar. Déjame contarte, déjame contarte, déjame contarte que duele. Y vuelve a todo lo que fui, que te esperan por aquí. Y ven a casa y les pido yo perdón. Hoy, cuyas noches de Madrid, y por pensar en no seguir. Y por pensar en no seguir, en nuestro corazón. Y te voy a cuidar, siempre que te callas te van a curar. Y ellas siempre están ahí. Bailes de tu corazón. Que te esperan por aquí. Y ven a casa y les pido yo perdón. Y las noches de Madrid, y por pensar en no seguir. oídas de Madrid, y por ASMR, que te hágan por aquí. y ven a casa y les pido yo perdón. ¡Gracias!